Llegué por el aeropuerto. Supuestamente no tenías día de visas y fui detenido en el filtro de migración. Me tuvieron en un cuarto por como 11 horas. En la entrevista que te hacen en migración pongo abajo de que yo quería asilo. Luego de eso me llevaron a la estación migratoria porque había pedido asilo y me dijeron que ahí iba a seguir mi proceso de refugio. Simplemente llegué a la entrevista, le pedí que llegara con Comar. Comar, llamaron a Comar, vino Comar el día siguiente, me hizo una entrevista a mí y a otros más y ya después decidieron Comar decidió quiénes eran los que tenían una historia, que literalmente necesitaban un asilo o un refugio. Cuando te sacan de la estación migratoria te llevan hacia la casa de refugiados para que esto sea para abrirte otro expediente más y tener todos tus documentos. En caso de que no tengas vivienda te llevan hacia un albergue o si tienes vivienda te dejan ir hacia tu lugar porque tienes que firmar el lugar donde estás para que cualquier cosa te vayan a buscar ese lugar o se convirtieron contigo. Cuando salí me quedé unos días en casa de mi amiga hasta que después pude como que ya desprenderme y tuve ese amigo que me dijo no, mira, en mi casa es un cuarto vacío, vamos a ir a rentarnos y ya. Conmigo en México ha sido muy buena porque me ha dado muchas oportunidades, he aprendido bastante y he conocido muchas personas en México que me han ayudado demasiado. Yo no le daba tanta importancia a la libertad desde que salí y desde que salí he estado un poco más abierto a vivir. Yo les recomiendo a esas personas que pasen por esa experiencia de estar en Estación Venatoria, de que tengan paciencia y de que tengan fe de que si haces todo por el buen camino vas a salir de allí y vas a estar bien en el futuro.